más nada más un saludo a mi hijo de realidad y diana diana f y amigos suerte santo buena pelea listo vamos muchachos rito del exilio y vamos a ver acá hoy como como esto para parar y me olvide en el vídeo y me olvidé un ratito gente gide creo no gide 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 hasta vamos a ver el rito el exilio el día de hoy hermanitos todo lo que escriba de jesús por asísimos like deja tú deja tu me gusta si es que crees que sainto se dejó ganar a propósito para que el próximo domingo transmite en vídeo ya deja tu like si crees que sainto se dejó se dejó se dejó ganar a propósito para que el otro domingo transmita vídeo ya está el rito del exilio vamos a ver qué hace kaweskar es muy difícil ya que gane el inmortal con todos los cambios que ha habido pero bueno ya está ya está se cree en el milagro dice vamos a ver a kaweskar que va por el lado derecho hace el salto de inmortal pero rápidamente le caen todas las sombras todas las obras 7 le vemos ahí a chava solitari a black mew a bulla negros a azrael a ridin a todos están peleando pero este kaweskar está peleando todavía tiene 0 85 tiene que matar solamente 85 para que puesta jun y también estaba ridin está horus estable está a rechir y se están todos gente pero kaweskar empieza a correr ya la han quitado bastante bastante vida 76 por ciento de solamente de vida y falta todavía cinco largos cinco eternos minutos pero kaweskar sigue peleando sigue saliendo de hoy qué pasa hermanos pero ahí seguimos seguimos ahí dándole dando muchas vueltas el inmortal pero éste ya está muy heridos ya en esta parte ya tiene que pegar bastante mire por ejemplo acá intentan ya los las ballenas intentan este tratar de guardar su párago para la pelea la pelea que sigue ya vemos a sacar el gladiador sácalas de todo gladiador claro tiene que sacar de todo el gladiador y jugar a la psicología y pero vemos que kaweskar sigue peleando sigue tirando los esos son las ondas ondas sensitivas o eso son el kamehameha esas que son ondas sónicas todo lo que tiene el inmortal ahí vemos que está en la parte de la parte derecha se acaba de estar el salto del inmortal pero todas las sombras y como un solo puño como una sola fuerza con una sola jauría de lobos que van tras su presa pero vemos que kaweskar está haciendo un una presa dura de darse por vencido pero ya está 33 por ciento ya mataba 5 kaweskar empieza a irse por la parte superior empieza a correr empieza a dar vueltas empieza a golpear empieza a tirar la onda expansiva empieza a subir la espada de que empieza a llamar a los está activando a los guardias para ver si vienen a su ayuda si vienen a su apoyo pero quedan 98 que es que es esto que me está saliendo en 65 a los guardianes van a despertar en 5 pero ya son 17 por ciento y 77 77 solamente 7 y por 7 sombras ha matado pero van 4 de terre estos 4 minutos van a ser muy eterno pero creo que no lo logre porque van 12 por ciento de 12 por ciento de vida más alto del inmortal empieza a saltar ahora donde tiene que quitarles el paragon a todos el paragon a todos pero vemos que fácil es decirlo pero una cosa es estar ahí inteligente una cosa es estar ahí y kaweskar lo está haciendo lo está dando todo pero quedan 8 por ciento de vida 8 solamente ha matado a 8 sombras las y acá ya empiezan miren si bien por acá la gente y empieza a guardarse miren bien empiezan a pegar empiezan a guardarse un poco más empiezan a guardar para ahora empiezan a pensar ya en la siguiente que pelea que es el 3 versus 3 kaweskar empieza a golpear empiezan a pegar empieza a tirar la onda expansiva empieza a seguir peleando y toda la gente son los de los niños y dragon blue están pegando los demás están y hasta cayó era muy difícil se lo dijimos de un inicio ahora es muy difícil que un inmortal logre pasar esta fase angie o hanshi es este es bárbaro vamos a seguir a los de destiny a gente vamos a seguir a los de destiny vamos a ver cómo van ya y nueve segundos va a ver este la pelea en nueve segundos a la pelea el rito del exilio mis amigos vamos a ver qué es lo que sucede vamos a ver qué es lo que sucede el kakame señor del pacífico que quizás me la loca el ser el edificio qué pasa ya vamos a ver acá están las alianzas top gun dragon blue vamos a ver a warfare vamos a ver a warfare y a destiny ya warfare está acá junto con la cuchara con dragon blue contra top gun contra unity y warfare está acá y destiny está acá en hegemonía a ver hegemonía está acá destiny está acá destiny porque des y leyendas como se lo dijimos estos tres son aliados vamos a ver porque todo esto no se juntan y van contra las ballenas sería genial parece que sea parece bien en todos acá están juntos juntos pero lo revuelto porque mire no se están pegando este es una alianza grande este es una alianza grande dime por favor que es una alianza grande acaban de metérselo de hegemonía para romper paragon pero las leyendas están como carne de cañón porque de es hacia atrás y destiné a jesus and ya le han bajado un poco de vida han y empieza a comer allí empieza a llevarse a la gente a qué lindo ahora civiliza te amo porque me has puesto las barritas estoy muy contento ya cayeron lo de hegemonía la misión de hegemonía era matar un poco o mejor dicho hacer que gase un poco sus call downs y luego y entra la segunda en la segunda la segunda y empieza a pelear ahora los de warfare uno de todo punto a punto de morir y asrael se empieza a curar danielex de warfare pero quiero ver yo lo de destina esta junie que empieza a carruñar un poco empieza a ver a los que está abajo debía y empieza a golpearlos hasta junji dando muchas vueltas remolinos empieza en la parte de abajo yo estoy transmitiendo en la parte de abajo de esta hans y ahí estoy siguiéndole a hans y estoy siguiendo a los de destiny para ver cómo ya cayó lo de cayó de poquetex cayó de poquetex y la alianza de destiny empieza a tambalear gente ha caído pero se meten con todo no hay de otra tienen que entrar con todo y hans y lo entendió muy bien se está metiendo con todo contra danielex qué pasa con lo de unity que no no ayudan a danielex pero ya está hans y metido con todo vamos a ver que matices sanz ahora viene a ayudar un poco a juanchi a juanchi perdón no saquen clip de esa gente es a juanchi ya empezamos a ir a pelear los de todos cantos es una alianza muy grande vamos a ver cuántos miren que están retrocediendo porque ya está con día a punto de morir a hans y a punto de morir y retros y sus altamente a baja la vida los de leyenda se lo pueden llevar allí susan se lo pueden llevar a jesus que es del tazor se lo pueden llevar a jesus que del tazor si alguien sigue hoy machetes y machetes machete jodidas o bien el machete se mete y regresa con toda su vida llena como si nada y acá todavía hay gente no se lo llevaron a uno de warfare y vamos a ver qué sucede más adelante vemos aquí a machete acto a orcosario de todo como cosa también pega fuerte vamos a ver que lo que se está quedando muy poca gente de destino donde está juanchi donde está juanchi donde está hans y donde está no lo veo pero machetes se mete hasta la cocina no lo chapa nadie orcos ahora punto de morir dragón lo está siguiendo todas las partes tienen que matar a los otros a los otros de destino y machete machete sobre el que va a carrear a machete es el que va a carrear porque hans y y de delta y no lo veo donde está hans y donde está delta no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo creo que está por acá machete tronco un único no sé si sean suficientes como para matarle a machete ya y machete no más queda de destiny de la alianza uy de la alianza sólo queda machete y no va a pasar de este ni no me digas no me juega papá creo que no va a pasar de este ni creo que no va a pasar de este machete a punto de morir ahora viene dar guardo creo que esto rayos y trueno jiji destiny esto es lo bueno que te trae la pinta la vida te da sorpresa sorpresa te da la pinta tiene que haber una reorganización en destiny porque ya no veo a nadie ya no veo a nadie está acá está machete no me lo único de cine que ha quedado con vida y lo están persiguiendo y le activaron el para o no que dónde está ya cayó ya cayó machete ha caído machete ha caído este hans y ha caído del tazor que sus fans y han quedado las alianzas aprende esto se lo dedicamos esto se lo dedicamos a flor fin decano dedicado para fin decano como puedes ver qué tanto decías que ha llegado el momento este es un momento histórico gente y estoy contento por esto porque ha llegado siempre se decía que el monopolio de las ballenas y todo lo demás ahí está gente ahí está destiny ha caído destiny ha caído gente para dedicado para los fin decano que se fue del server quejándose de la hegemonía que el cerebro a morir la hegemonía de destiny que de centro que tiene centralizada todas las ballenas pero ahora ven las alianzas son más fuertes que las ballenas las alianzas son muy fuertes ahora dragon blue dragon blue top gun unity esto no lo teníamos pensado no tenía pensado que este iba a subir con poquetex y con y con leyenda pero bueno sorpresas te da la vida hermano sorpresas te da la vida entonces la próxima no va a tocar luchar contra este y ahora si la fregada estará el otro rito va a estar la frega el próximo rito va a estar la fregada porque royalties versus destiny y toda la gente va a estar pero a grabar el próximo rito también así que hay contenido para rato muchachos ya se me fue la tristeza por estas cosas que está pasando dentro del server muchachos qué bueno que se centralice todo y haya más este vaya las alianzas más fuertes y hay alianzas como ahora estamos viendo gente que pensaba que iba a ganar la cuchara se la lleva la cuchara tuvo la victoria papá la cuchara se la llevó a dista la cuchara se la llevo la cuchara se la llevo señores el outsider nadie creía nadie creía que la cuchara la cuchara le ganó al tinsa hinto y esta fue la bendición para que puedan ganar acá la inmortalidad de mi sangre tú estoy que le que mis alzato más bendecido la cuchara a su madre la cuchara de palazó para se la llevo van no quería pensar todo el mundo mi terreno para destino y no todas las apuestas para destino y al final la cuchara golpe la polla hay golpe en la polla gente se la ha llevado la cuchara dios mío y quiénes eran sus aliados nadie pensó ni yo le tenía fe a la cuchara dejen su poderosísimo la y si les ha gustado este rito el exilio se ha llevado la cuchara es palazó para creo que la primera vez que son inmortales creo que es la primera vez gente que son inmortales la cuchara confirme en echada o al menos serán la la primera vez en que no van como aliados no van como cabeza what the fuck está pasando me visto así